Traigo un torito serrano Toros bravos pa' la fiesta, huelles gordos pa'l tajón Pa' los amigos la diestra, pa' mi prieta el corazón Toro, toro, torito serrano Toro, toro, ¿quién te montará? Al toro que está en el ruedo nunca nadie le ha quedado Al toro que está en el ruedo nunca nadie le ha quedado Y el jinete que hoy lo monta es un jinete afamado El jinete trae escuelas, ya está el toro apretalado Ya se oye sonar la banda, esta es la fiesta del sur El jaripeón de los hombres si montar es un albur Toro, toro, torito serrano Toro, toro, ¿quién te aguantará? Traigo un torito bajado de la sierra de guerrero Traigo un torito bajado de la sierra de guerrero Y antes que le aguante un rato yo me quitaré el sombrero Traigo un torito serrano, traigo un corazón sincero Toros bravos pa' la fiesta, güeyes gordos pa'l tajón Pa' los amigos la diestra, pa' mi prieta el corazón Toro, toro, torito serrano Toro, toro, torito serrano Toro, 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 toritsal Gracias.